Y desde vos, queremos hablar con los objetivos. Un objetivo inmediato. Deber a todos y cada uno de los dos vistas sentados en el rambillo y que tras una botella nunca le damos penas de presión. Pero con esto, no lo tenemos atajado al intento. La diáloga que venciente sigue viva. Por eso hay que llegar a las instituciones. Para lograr operar la TV3. Para recuperar las competencias de educación y de seguridad. Para disolver los gozos de escuadra e integrar los de la Comunidad Nacional. Para aprobar la Comunidad de la Ley que garantice el uso del español en todos los territorios nacionales. Para que se aplique realmente la intervención general del Estado interviendo las cuentas de los golpistas. Para que la alta inspección de la educación actúe eficazmente en los colegios. Para que se cierren todas y cada una de las vistas a la pista y se procese y después expulse a todos los humanos. Gracias. Ahora que se denuncian una a una las relaciones diplomáticas con aquellos países como Arabia Saudí y Qatar que están financiando el hijabismo. Para que se actúe eficazmente desde la Fiscalía General del Estado y desde la Guardia del Estado iniciando todos los contenimientos contra los productos. Empezando por el clave de los puñón hasta veces. ¡Elección! Y por último, por lo menos importante, apoyando a todos los empresarios canadales para que retornan retornen de subsidio contado. Por todo ello, queridos amigos, en esta noche barcelonesa queremos, quiero convocar, queremos convocar a todos los canadales valientes con tres ideas claras. La primera, que no hay que rendirse jamás. La segunda, que hay que luchar hasta derrotar el secesionismo. La tercera, que hay que recuperar los afectos que nuestros compatriotas canadales han engañado durante tantos años. ¡Vamos a todos los que nos vieron! 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 Gracias.